El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida Y deberás amar, amar, amar hasta morir Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar Dar su infiador a la maldad y lava todas las heridas de tu alma Dar su infiador a la maldad y lava todas las heridas de tu alma Dar su infiador a la maldad y lava todas las heridas de tu alma Dar su infiador a la maldad y lava todas las heridas de tu alma Dar su infiador a la maldad y lava todas las heridas de tu alma